ok amigos les quería compartir lo fuerte que está el viento aquí donde nosotros vivimos por eso el día de hoy no fui a trabajar está bastante fuerte las ventanas se mueven y les juro que no sé por qué cada vez que les les quiero grabar acá como se escucha el ruido de las ventanas para de hacer viento pero si está bastante fuerte ahorita estoy intentando grabar perdón editar un vídeo y el ruido de las ventanas no me deja estoy intentando grabar la voz de un vídeo y la verdad se escucha bastante fuerte el ruido de las ventanas miren amigos esa muñeca de ahí de santo a mí me da muchísimo miedo no sé por qué a mi niña le gusta dejarla así a mí me da miedo de esa muñeca como la tiene ahí toda despegnada pero bueno